¡Hola a todos! Bienvenidos a mi canal, yo soy Remio y hoy traigo la beta del The Division. He tenido suerte, he podido conseguir la beta y os la traigo para que podáis ver el juego más o menos cómo va. No he salido en profundidad porque el juego es complejo y solamente son las primeras impresiones que me ha transmitido el juego. He estado jugando, he hecho dos personajes, he estado echando unas horas y la verdad es que para explicaros básicamente lo que me he encontrado en el juego y voy a ir un poquito paso a paso explicando lo que me ha transmitido el juego. Para empezar, visualmente, que todo el mundo está con el tema del downgrade. Bueno, pues sí, ha habido downgrade, desde los 1013 ha variado mucho el aspecto del juego, le han bajado mucho el apartado gráfico y he de decir que la downgrade que ha habido se nota, se nota bastante, pero también he de decir que visualmente el juego es espectacular, una cosa por otra. Hay un nivel de detalle enfermizo, podéis encontraros detallecitos por la ciudad, básicamente por donde vayáis encontráis algún detalle que os hará pararos un segundo a verlo y la verdad es que merece la pena destacar el nivel de detalle. Nivel sonoro, el juego tiene muy buena ambientación en cuanto a sonido, tiene un doblaje en español, cosa que destacar. Lástima que luego los personajes de algunos no hablen, o sea, tú hablas con ellos pero no mueven la boca, pero bueno, eso ya son fallos, supongo que sea de la beta. El juego realmente está totalmente hablado en español, podéis entrar de la historia perfectamente y el doblaje no es nada del otro mundo, pero tampoco está nada mal. Tema, jugabilidad. Esto ya depende, esto es una beta. O sea, la jugabilidad que le quieran dar a... O sea, la jugabilidad es buena, se puede enterar uno muy bien cómo van los controles muy rápido, te adaptas muy rápido los controles, es lo que quería decir, pero hay tanto que hacer, o sea, quiero decir, explico. No puedes, por ejemplo, yo este personaje ahora mismo si quiero que salte no salta, ¿vale? Si queréis que salte, tiene que ser dos hacia adelante y salta, ¿vale? Pero en el sitio, como tal, no salta. O sea, si queréis parapetaros en algún sitio, le dais a la X y os parapeta, ¿vale? Si queréis subir, o sea, saltar por encima de algo, lo marca, ¿ves? Círculo, pum, saltar. Prácticamente puedes saltar a través de todo. Por ejemplo, pum, salto. Vaya, salto, subes a las coches, lo que queráis, pero como tal, saltar en el sitio no podéis. Ese es el tema controles. Luego tenéis el tema de disparo, que eso es en tercera persona, ¿vale? Eh, tenéis granadas, como cualquier shooter. Granadas, armas de todo tipo, ML4, tal. Tenéis un arsenal, básicamente, para poder jugar. Este tío estaba tratando de esforzar. Mira. Se queda quieto. Eh, quieto, bravo. Ah, amigo. Todo se acojonado. Bueno, pues lo que decía. Eh... Os vais a acostumbrar fácilmente a los controles, ¿vale? Eh... Duración. Pues esto es una beta. Lo que le quieran dar ellos de duración. Los que habéis jugado al Destiny sabéis que el tema duración... Mira, una nota menos. El tema duración... Depende. Porque si te sacan un DLC con contenido cada poco tiempo, pues el juego puede ser... Infinito. Eh... Si haces lo mismo que en Destiny, que te sacan un contenido cada cuatro meses, cada cinco meses... Lo van a matar. Lo van a matar completamente el juego. Así que espero que no cometan el mismo error que Destiny. Tienen a Destiny como referencia para... Para darse cuenta del fallo que es no sacar contenido. Así que espero que saquen contenido. Aún así, os dan misiones principales, misiones secundarias... Eh... Vais a estar mucho rato entretenido. Lo que sí he notado es que el juego está pensado para jugar en grupo, ¿vale? Está pensado para jugar con gente. Eh... Vamos a ver. No, no es enemigo. Porque venía de frente y digo, a ver si va... Me va a disparar. Vale, ahora mismo, caballero, no puedo atenderle. Estoy hablando con la gente. Eh... Os cuento. Eh... El juego está pensado para jugar en equipo. O sea... Si os dais cuenta, es un modo como patrulla, ir por la ciudad, hacer misiones, ir matando... Eh... Hacer las misiones que casi siempre son mata a tantas peñas que está en un sector para limpiarlo, rescata... O sea, son misiones de rescate. Esto es lo de la beta, lo que he encontrado, ¿eh? Misiones de rescate, misiones de limpieza de zonas... Y misiones de... De habla con fulanito en tal sitio, ¿vale? Eso es lo que te he encontrado... Me he encontrado en la beta. Lo que te encuentras cuando juegas a la beta. Bueno, vamos a dejar hablar un poquito. Vamos a enseñaros cómo es el juego y... Y vamos a... Así veis un poco el detalle de los mapas, que son espectaculares. Y nada. Eh... Os voy a ir contando más o menos... Los que os vais a... A encontrar... En el sitio. Hay una zona donde esa es la base, ¿vale? Que la vais a... La vais a encontrar... Bueno, me mandaron para atrás. Vamos a ver cuál es la misión. Este es el... El táctil. Le dais al táctil. Os saca un mapa de la zona. ¿Ves? Esta es la base de operaciones. Aquí os dan las misiones. Mira, aquí no encuentro. Vamos a darle aquí. Nos marca una ruta. Y... Para no perdernos. Y vamos por la ruta. ¿Vale? ¿Veis? Ahí os lo explica. El tema de la selección de granadas y demás. Vamos a ver. Vamos a ir de poquito a poco. Sacamos la... La M4. Aquí a la mínima te encuentra jaleo. Así que hay que ir con un poco de tiento. ¿Vale? Hay tres... Tres ramas de talento. Bueno, aquí hay jaleo. Hay tres ramas de talento, ¿vale? Bueno, me he equivocado, botón. Quería darle al... Vale, del localizador de peña. Hay dos ramas de talento. Una de sanación. Otra que es más de... De daño, ¿vale? Y otra que es más de... De defensa. Ah, no. Esos amigos, esos amigos. Que me he confundido. Aquí hay que disparar por ráfagas, amigos. Así que... No se puede... Vamos a pillar una cobertura. ¿Por qué estoy disparando en el M4? Voy a poner el M4. ¡Hala, para casa! Estos son más duretes que los otros que he luchado antes. Digo que he luchado a Rafa. Y me pongo a disparar a lo loco. Si es que... Si es que... Siempre pasa igual. Ahora que se lo he matado a todos, me cubro. Si es que soy la leche. Bueno. ¿Veis? Matamos a... A un enemigo. Nos suelta... Esto es la parte del juego. Lo cogeis. Lo guardáis en la mochilita. Y dale. Para casa. ¿Veis? Aquí tenemos a... A un grupito. Vais por la ciudad. Vais cogiendo... Vais cogiendo misiones. Y vais... Progresando en el juego. ¿Vale? ¿Aquí es donde me mandan? A ver. Mira. Aquí hay algo. Mira. Aquí hay algo. Me he encontrado alguna cosilla. Electrónica. Mira. Hemos cogido... Tienen estrategia. Podemos con ellos. A ver. ¿Me sigue mandando para adentro? Hay algo por aquí que me perdió. A ver. Bueno. Sigo contando. Vais pasando de misión en misión. Vais haciendo misiones. Vais consiguiendo equipamiento. Recursos. Pues lo típico de los MMO. Ya habéis visto más o menos cómo funciona el tema de enfrentamientos. Para petaros en algún sitio. Ráfagas cortas. Y así vais progresando. Hemos llegado al callejón. Ostras. Es impresionante el tema de cómo han recreado la ciudad. A mí me deja muy alucinado el tema de cómo han... Cómo han recreado la ciudad. Cómo han... Mira. Aquí ha salido un botiquín. Pero como ya estamos llenos de botiquines. No, nada más. Aquí hay más gente. Bueno. A ver. Por ahí tiene que haber unos malos. Porque me lo marca el minimap. Si os dais cuenta. Vamos a probar una cosa. Vale. He fallado. Aquí podéis ver... Lo paquete que soy. Vale. Ahí. Ahí viene más gente. Ahí ha estado bien. Ahí me salió la rapa como quería. Ahí viene más gente. Veis que empiezan a venir oleadas. De enemigos. Esto no es... En sí una misión. Pero para que veáis cómo funciona el tema de disparos. ¿Vale? Ahí me ha soltado algo. Vais consiguiendo experiencias. Subiendo niveles. Lo típico de los MMO. Vale. Vamos a saquear un poquito los cuerpos. A ver que nos notan. Ya nos han dado todo lo que nos tienen que darnos. Bueno. Vamos a... Mira. ¿Veis? Aquí, por ejemplo. Si queréis. Saltáis. No tiene ningún tipo de impedimento a la hora de saltar. Ni nada. Bueno. Vamos a la misión. Tócala con este hombre, al parecer. Y este ya me dirá a mí... Nuevo objetivo. Defiende al oficial del JTF. Bueno. Ya salió otra vez. Veis cómo es la misión. Es muy intuitivo a la hora de aprender rápido, ¿eh? O sea, no... Y está muy depurada el manejo de los controles. Uy, que me he confundido. El manejo de los personajes es sencillo. O sea, no esperáis nada complicado ni... Te haces rápido. Un par de horas y ya manejas perfectamente a los personajes. Con la rama de talento, pues tenéis esta rama de talento, que es lo que decía antes. Una de sanación y tal. Pues con cada rama de talento os dan habilidades especiales, ¿vale? Por ejemplo. Esta es de localizar enemigos con una especie de onda... Un sonar, ¿vale? Detecta enemigos, aliados. Os dice dónde están los malos. Bueno. Eso lo hacen los... Los curanderos, por decirlo de manera. Los que curan, ¿vale? Luego tenéis los que hacen pupita. Que, por ejemplo... A ver si puedo hacerlo. ¿Veis? He tirado ahí una... No he hecho daño a nadie, pero vamos. He tirado ahí una especie de... Vamos a manos de aquí. Porque aquí no hacemos nada. Asómate, hombre. Que sé que estás ahí. Hala, es para casa. Os puedo decir que... Os puedo decir que... Que subir va a ser sencillo, o sea. ¿Veis? Os dan bastante experiencia por cada misión. Matar gente de experiencia también. El equipo se consigue... Parece que fácil. O sea... El dinero se consigue fácil. Con lo cual... Podréis comprar el equipo que necesitéis relativamente fácil. Esto... Todo esto es la beta. Luego de que cuando llegue el juego se convierta esto en un... En la dificultad la aumenten y sea mucho más difícil. Eso ya lo... Lo veremos, ¿no? Pero... Pero bueno. Si no llegas a venir, esta historia tendría un final muy bien. Voy a entrar por aquí. Porque me parece a mí que me dejó algo aquí dentro. Pero sigue marcando. Y no sé si es por... Porque me dejó algo. A ver. No parece que no. A ver. No. Parece que no me dejó nada. Y... Bueno. Pues... Vamos a ir... A hacer la siguiente misión. Para que sigáis viendo... Más cositas. Veis la vida, ¿no? Que me ha bajado... La vida se divide en tres. Si... Empiezan a disparar y... Y no terminan de bajaros el primer cuadradito. Se vuelve a recargar. Si os bajan el primer cuadradito ya se quedan dos, ¿ves? Me meto un botiquín. Y Santas Pascuas. ¿Vale? Vamos a ver qué nos encontramos aquí. De acuerdo. Uy. Eso no sé si son malos o son buenos. Pues son malos. Menos mal que he tirado el... Vamos a ver. Vamos a ver. Podrían cambiar un poco el aspecto de los malos, ¿no? Siempre son con gorritas y... Los rappers. Me han tirado algo. Me han tirado algo por ahí. Los... Los malos suelen tirar granadas y... O sea, están bien. La inteligencia artificial no es mala. No esperéis tampoco... Unos malos... Por lo menos, en la beta, la experiencia que... O sea, la inteligencia que tienen los malos no está mal. Supongo que a medida que vayáis progresando en el juego os pondrán unos malos más difíciles. Hay bosses. O sea, hay unos malos que son más chungos. Los notáis en las barras. Estos, por ejemplo, los rojos son fáciles. Los amarillos son más complicados. Me enfrento a un amarillo y las cosas como son he muerto. O sea... Pero yo porque soy un paquete, ¿no? Otro muerto ahí. Vamos a recargar. Nos movemos de aquí. Algo me pasa. Me he saltado por ahí. A ver. ¿Qué me ha dado? Oh, una magnum. Mira. Pero bueno. Las blancas no suelen ser... Nada espectacular. Las verdes sí están bien. Vamos a rodearlo. Mira. ¡Toma! Bueno, pues... ¿Habéis visto? A ver. ¿Dónde me manda ahora? Me he perdido un poco. Mira, vamos si no te encuentro. Me manda para allá. Dentro de la tienda. La verdad es que el juego... Vaga y abundancia puede dar mucho juego. O sea... Puedes... Si se lo montan bien. Si se... Si se les... Si se lo curran, por decirlo de alguna manera. Pueden sacar un jugazo. Ahora. Que... Siendo... Siendo sincero... Dudo que... Dudo que... Hagan lo que yo creo que van a hacer. Objetivo completado. No me necesitan... Liberar los nuevos rembales. Vale. Tenemos otra misión, chicos. Vamos para allá. A ver si se puede salir por aquí. No. ¿Has visto el detalle, no? Te acercas y se cae... O sea... Son pequeñas tonterías. Que ves y dices... Qué gracioso, oye. Mira, ves. Aquí liberamos a uno. Liberamos al otro. No hay otro. A ver. ¿No se encontramos algo por dentro? ¿Cómo? Parece que aquí no hay nada. ¡Hola, Majo! A ver si encontramos algo dentro. Parece que aquí no hay nada, ¿no? ¿Ves? Podéis... O sea... Son elementos que están... No son solo decorativos, o sea... A ver si... Esto no lo he probado. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno, qué bueno! Podría haber explotado, también te digo, ¿eh? Son elementos que no son solo decorativos. O sea, tienen su... Vamos a esta misión. Marca la ruta. En... En entornos grandes... El... El GPS este que os marca la ruta está muy guay. Porque no os perdéis. Podéis tirar de él. Con lo cual... Podéis llegar a la zona relativamente fácil sin perderos. Porque esto... Si... Ya os digo. Si lo montan grande... ¡Fuf! Tienes 20.000 formas de llegar a los sitios. Ahora... En los sitios pequeños... Lo que serían... Eh... Pasillos y tal... Suele... A mí por lo menos me molesta un pelín. Pero bueno... Tampoco nos pongamos finos. Quiero decir... Si... Es de utilidad... Por un ratillo estar en un... Estos son buenos? Son buenos, ¿no? No sé. Eh... No nos pongamos finos. Si resulta que al final nos termina sirviendo de ayuda... No... No vamos a... A ver dónde está. No me quiero oír. Buah. Me tengo que dar todo el voltio ese. ¿En serio? Bueno, venga. Vamos a dar todo el voltio. Pues... Pues sí. Si resulta de utilidad... ¿Por qué no lo van a... No lo... ¿Por qué lo van a cambiar? Está bien. Pues ya está. Solamente es por poner una pega, ¿no? Ya... O sea... Sabéis cómo... Cómo somos. Que al final... Le sacas peras a todo. Pero... Pegas a todo. Pero... Pero bueno... Eh... Es... Es precioso. A mí me encanta... A mí me encanta la ciudad. O sea, está muy bien... Muy bien hecha. Es que encima... En la época que es... En navidades... Esto resulta que... Esto me lo he encontrado varias veces al... Al papá Noel... Y me resulta súper gracioso. O sea, es un elemento que... 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 Que llama la atención... Perdón. Llama la atención. Vamos a por aquí. Bueno. Bueno. Parece que la cosa... En breve se pondrá... Complicada. Así que vamos para allá. No me quiero saltar nada. A ver si encuentro alguna cosilla por aquí. Parece que no. Vamos a hacer un... Un sondeo para ver si hay enemigos. Parece que no. No. Pues... Le había dado al... Le había dado al localizador. A ver si lo veía. Cabrones. Menos mal que tenía ahí botiquenes. Ahora menos marca. No. Cachondo. Hostia, es un boss. Si es un boss. Ese es un boss. Vale. Vamos a ponernos vida. Porque si es un boss. Bueno. Todo atraviesa la... Vamos a tirar una granada. No tengo nada. Parece que no tengo nada. Vamos a tirar... Buf. Bueno, ya está. Menos mal. A ver que me sueltan... Empuñadura. Bueno. Pues para la saca. Va llenando el inventario. Así que... A ver si me encuentro botiquenes. Pues que ya con la tontería... Vaya... Vaya estropicio, macho. Pues le había dado el botoncito a localizar... Se ve que estarían fuera de rango o algo. Porque no me lo localizo. A ver, me marcan aquí algo. ¿A qué es? Aquí, ¿no? Aquí el botón. Venga, salta. Arriba. Venga, aquí. Bala incendiada. Vale. Bueno, pues... Voy a terminar esto. Y ya... Voy a hacer esta misión. Y ya lo dejo para que... A ver si no se me va a hacer un vídeo muy largo. Entrando en una zona contaminada. Alerta. Iniciado escáner de contaminación. ¿Y qué tengo que hacer? Busca activa esta zona de virus. Pero ¿dónde está el escáner de virus? Procesión revestida. Mira. Recoger. Recoger todo. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vale, aquí hay uno. Alerta. Iniciado escáner de contaminación. Me falta otro. No puede estar muy lejos. No puede estar muy lejos, no puede estar muy lejos. Las puertas no se abren. Parece que las puertas no se abren. Así que me quedan... 4 minutos 20 segundos. Pues es la primera vez que me encuentro esto, ¿eh? No lo he visto. Así que... Vamos a ver. Es una beta. Es imposible... Saber todo lo que va a contener el juego final. Pero... Pero está bien. O sea, te sorprenden con cosas como esta. Pues mira. O sea... Que va a haber... Va a haber cosas que hacer. No... No es... Simplemente... Dos remeritos. Está bien eso. Está bien. Me quedan 3 minutos. Y... Vámonos rapidito para arriba. Hasta arriba. Imagino. Bueno, me falta... Me falta un escáner. Me falta un escáner. Aquí ya ha estado. Que está la mochila. Vale. A ver si lo han hecho en plan trampa. A ver si queda ya por ahí una puerta que se pueda abrir. Puerta no se puede abrir, parece. Me quedan 2 minutos 43. Vamos a... Solo rapidito. Esto aquí ya hemos estado. Vale. Aquí ya hemos estado, creo. Sí, porque era la segunda. A ver si hay alguna puerta que se pueda abrir aquí. Parece que no. Parece que tampoco. Tampoco. Dos minutos. Dos minutos. Y nos tenemos que dar prisa, eh. Puertas no. Puertas tampoco. O no. Ganzúas. Ganzúas. Ostras. Que necesito una ganzúas para abrir eso. Anda, no fastidies. Nada. Nada. Un minuto 30. Un minuto 30. Nada. Ya que estamos, no voy a estar aquí haciendo el tonti. Cojo todo lo que pueda y... Y son dos pascuas, ¿verdad? Un minuto. Cuando falten 30, me piro. Molina, macho. Puede ser que no esté, macho. Si la voy a reventar. Nada. No funciona. Pues necesito una ganzúa. Pues me voy por fuera. Me voy por fuera, me voy por fuera. Porque si no puedo hacer nada. Abandonando la zona contaminada. Pues nada, hemos fallado. ¿Y dónde estaba la...? ¿Y dónde estaba la...? Venga, otra vez. Ya me he picado. Ya me he picado. De ambas tiempos es suficiente. Alerta. Iniciado escáner de contaminación. A ver si arriba... Espérate. 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 A ver si arriba va a ser... Que hay un tío, una ganzúa o una cosa. Estas. Vamos a ver. Aquí todo esto está revisado. Sí. Sí, sí, sí. Vale. Pa' arriba. Pa' arriba. Alerta. Esa habitación estaba aquí. Madre mía. Qué torpe. O sea, estaba arriba del todo. O sea, era fácil. Era muy fácil. Era muy fácil. Nada, que yo soy muy torpe y ya está. Es que cuando digo que soy torpe... Es que soy torpe. Ahora estoy buscando una salida. Porque me marca pa' allá. Y no sé que me haya pasado una puerta. Porque ya como... Ahí visto que... Soy un toli que... Se pasa de las cosas por... Vamos pa' allá. Vale. Pero... Sigue la cuenta atrás, sí. Sigue la cuenta atrás. A ver si tengo que hacer otra cosa. Eh... 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 Ya me he ido a la cosa. Ya me he ido a la cosa. Ya que estamos aquí. Lo siento, chicos. Ya os estoy mareando. Pero... Es que... No había hecho ninguna de estas. Sí. Que me he quedado un poco... Flipando. Vale. Creo que ya sé. Vale. Ahora es por arriba. Era por arriba, ¿sabes? Ya me parecía a mí que la estaba yo pifiendo. Mira, 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 mira. Uy, 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 lo que hay por ahí. Listo para joder a alguien. Bueno. De momento vamos bien. Nos quedan dos minutos. Yo creo que podemos hacerlo. Me da tiempo hasta coger las cosas. Bueno. Ahora no nos vamos a flipar. No es el que nos mande otra cosa. Ahora sí. Datos cargados en la red de la Junta TS. Mira, suministros médicos, créditos, experiencia. ¿Veis? Y nada, siento haber hecho el toli. Pero no me había avispado de que estaba eso ahí arriba, de verdad. De verdad que sí que... No me he enterado. Voy a mirar. A mí estos juegos me gustan, pero soy tan despistado. Que muchas veces me salto algunas cosas. Entonces, tardo un poco más en hacer las misiones a veces por eso. Pero bueno. Otra me sale en la primera, ¿no? Pero... Pues nada, chicos. Yo creo que lo voy a dejar aquí. Son 30 minutitos de gameplay para que veáis... Cómo es este juego, la ciudad, cómo funciona el tema de enfrentamientos. Y bueno, pues... Estas son mis primeras impresiones. El juego me gusta, pero... El pequeño pero de siempre de... Hay que ver el juego final, ¿vale? Esto simplemente es una... Una beta. Beta barra demo. No he encontrado bugs. Para el que tenga esa duda, no he encontrado bugs. Prácticamente ningún bug. Lo único que tenía problema es para entrar a la beta. Pero lógicamente, porque... Los servidores son los castaños ahora mismo y... Y están a prueba. O sea, es lógico que dé fallos a la hora de entrar a la beta. Pero, vamos. Bugs como tal no me he encontrado. Algún bicho que no habla cuando... O sea, no mueve los labios cuando habla, pero... Pero bueno. Algún bicho me refiero a alguna persona. ¿Me entendéis? Y nada más. Así que si... Si os ha gustado, ya sabéis. Por favor, dadle a like. Eh... Suscribiros. Hazme algún comentario. Y nada. Muchas gracias por ver el vídeo. Adiós.